de una persona en la zona de Punta de Agua, estamos hablando de un masculino de 47 años de edad que en realidad desapareció este hombre el día miércoles. El día miércoles él sale de su casa con su camioneta, aparentemente con fines de ir al campo, de casa, llevaba armas, etc. No regresó nunca y es por eso que el día jueves, es decir ayer, ya con una denuncia en sus manos la policía montó un operativo efectivo de la comisaría 14 de Alvear que le corresponde por jurisdicción ahí en la zona de Punta de Agua porque era muy cerca de ahí del vecino departamento y se montó un rastrillaje, tuvieron el apoyo del cuerpo de bomberos y también de otras unidades de la policía de la provincia y ayer en horas de la mañana se encontró la camioneta a orillas de la ruta lo que resultó extraño para los efectivos fue que estaba con las puertas abiertas la camioneta a partir de eso, bueno obviamente, llamó la atención, la preocupación fue creciendo se montó un rastrillaje por ahí en los alrededores de donde estaba la camioneta estamos hablando de una zona de campo rural ahí en Punta de Agua y al poco andar, cerca del mediodía, los efectivos encontraron una vaina servida les llamó mucho más la atención y al lado de la vaina un pozo, esos pozos de agua esos que tienen profundidad, pero importante, ¿no? y entonces todo hizo suponer que el hombre había caído o que estaba en el interior del pozo la información oficial que dice que es un pozo de agua que tiene alrededor de 75 metros de profundidad no es fácil descolgarse, hay que armar toda una logística y un preparativo y es por eso que intervino también el cuerpo de bomberos, ¿no? no es sencillo el descenso son muchos metros ¿qué pasó allí cuando se encontró el pozo? a ver, una vaina servida, el pozo uno más uno de los dos, ¿no? dijeron los indicios que eran fuertes de que de que el hombre estaba en las profundidades y efectivamente, este, hubo todo un operativo allí el descenso de un bombero experimentado no cualquiera haciendo en un pozo a esa altura, ¿no? y sobre todo, altura no, la profundidad a eso me refiero sí, varios factores el desconocer, la presión bueno, y efectivamente este hombre de 47 años estaba en el interior, en el fondo con un disparo en la cabeza sin vida fue encontrado sin vida este hombre ahí en punta de agua por ahora la información que tenemos oficiales que no se descarta nada la fiscal es la fiscal Verdun de Alvear tiene un disparo en la cabeza obviamente que esto es ahora pericia, autopsia y la instrucción de rigor en este tipo de casos, ¿no? pero bueno, por eso no se descarta nada solamente un hombre con un disparo de arma de fuego en la cabeza y hallado en el interior del pozo hoy, si tenemos un poco más de tiempo a medida que transcurran los minutos o las horas podemos quizás ampliar esta información muy bien y